Por calidad, ustedes eligieron la camiseta ganadora, la de Radio Paraná. En tu cumpleaños, bendidos queridos, brillan tus estrellas a todo fulgor, proclamando siempre tu invicto nombre, bendidos queridos, siempre campeón, en tu aniversario 22 queridos, que ofrezcaremos nuestra admiración, la primavera te mantiene joven, y siempre mi club, nuestra gran pasión. Las 30 estrellas que iluminan al decano, van proclamando una y otra vez campeón, las 30 estrellas son la gloria del decano, mi club querido, es siempre 22. Adelante 22. En tu cumpleaños, bendidos queridos, brillan tus estrellas a todo fulgor, programada alegre tu invicto nombre, 22 queridos, siempre campeón, en tu aniversario 22 queridos, que ofrezcaremos nuestra admiración, la primavera te mantiene joven, y siempre mi club, nuestra gran pasión. Las 30 estrellas que iluminan al decano, van proclamando una y otra vez campeón, las 30 estrellas son la gloria del decano. Presiona Ramírez, entrega para Gaona, para Ramírez, pegale a Ramírez, me gusta, pegale a Ramírez, tira, ¡GOOOOOOOL! 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 Mi club querido, siempre campeón, en tu aniversario 22 queridos, que ofrezcaremos nuestra admiración, la primavera te mantiene joven, y siempre mi club, nuestra gran pasión. Las 30 estrellas que iluminan al decano, van proclamando una y otra vez campeón, las 30 estrellas son la gloria del decano, mi club querido, es siempre 22. ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Gol de 22, 22, 22! ¡Gol de 22! ¡Locura de detalle! ¡Que se escuche el grito! ¡Que se escuche el grito! ¡En encarnación! Proclamando una y otra vez campeón, las ventas bellas son la gloria del decano, mi cruz querido es siempre 22. En tu cumpleaños 22 querido, brillan tus estrellas a todo fulgor, proclamando siempre tu invicto nombre, 22 querido siempre campeón. En tu aniversario 22 querido, te enfrentaremos nuestra admiración, la primavera te mantiene joven, y siempre mi cruz, nuestra gran pasión. Las 30 estrellas que iluminan al decano, van proclamando una y otra vez campeón, las 30 estrellas son la gloria del decano, mi cruz querido es siempre 22. Adelante 22. ¡Ahí! En tu cumpleaños 22 querido, brillan tus estrellas a todo fulgor, programando alegre tu invicto nombre, 22 queridos siempre campeón. En tu aniversario veintidós querido, te ofrendaremos nuestra inspiración Tanta primavera te mantiene joven, tú siempre mi club, nuestra gran pasión Las treinta estrellas que iluminan al decano, va proclamando una y otra vez campeón Las treinta estrellas son la gloria del decano, mi club querido es siempre veintidós En tu cumpleaños veintidós querido, brillan tus estrellas a todo fulgor Proclamando siempre tu invito nombre, veintidós querido, siempre campeón En tu aniversario veintidós querido, te ofrendaremos nuestra admiración Tanta primavera te mantiene joven, tú siempre mi club, nuestra gran pasión Las treinta estrellas son la gloria del decano, mi club querido es siempre veintidós Adelante veintidós, mi club querido es siempre veintidós Para Cáceres, Amago Cáceres levanta el centro, el arquero adelantado, golazo Se comió el gol, se comió el gol, el jugador, el arquero Las treinta estrellas que iluminan al decano, va proclamando una y otra vez campeón Las treinta estrellas son la gloria del decano, mi club querido es siempre veintidós En tu cumpleaños veintidós querido, veían tus estrellas a todo fulgor Proclamando siempre tu invito nombre, veintidós querido, siempre campeón En tu aniversario veintidós querido, te ofrecemos nuestra admiración Veintidós, veintidós veintidós, veintidós de septiembre, veintidós de septiembre A la intermedia, señoras y señores, el fútbol en Carracero En tu cumpleaños veintidós querido, brillan tus estrellas a todo fulgor Proclamando alegre tu invito nombre, veintidós querido siempre campeón En tu aniversario veintidós querido, te ofrecemos nuestra admiración Tanta primavera te mantiene joven, tú siempre mi club, nuestra gran pasión Las treinta estrellas que iluminan al decano, va proclamando una y otra vez campeón Las ventas bellas son la gloria del decano, mi cumpleaños querido, es siempre veintidós En tu cumpleaños veintidós querido, brillan tus estrellas a todo fulgor Proclamando siempre tu invito nombre, veintidós querido siempre campeón En tu aniversario veintidós querido, te ofrecemos nuestra admiración Tanta primavera te mantiene joven, tú siempre mi club, nuestra gran pasión Las treinta estrellas que iluminan al decano, van proclamando una y otra vez campeón Las treinta estrellas son la gloria del decano, mi cumpleaños querido, es siempre veintidós Adelante veintidós En tu cumpleaños veintidós querido, brillan tus estrellas a todo fulgor Proclamando alegre tu invito nombre, veintidós querido siempre campeón En tu aniversario veintidós querido, te ofrecemos nuestra admiración Tanta primavera te mantiene joven, tú siempre mi club, nuestra gran pasión Por calidad, ustedes eligieron la camiseta ganadora, la de Radio Paraná